un llamado. Sí, estamos con nuestro próximo invitado, Juan Rodó, a quien ya le estamos dando la bienvenida a Ecos en la noche. Juan, ¿cómo estás? Hola Silvana. Un placer, porque sos la comedia musical argentina. Sos la voz del musical y mirá, si estamos tan cerca de las elecciones, también estamos tan cerca de verte acá y disfrutar en el Luna Park, porque te estás presentando el 20 de octubre, el viernes que viene. El próximo viernes, así es. Muy entusiasmado porque para mí es un gran desafío y esta primera vez que estoy como solista en semejante estadio, que es un lugar conocido para mí. Un lugar icónico, yo creo que es el sueño de todo el mundo, es decir, llegar al Luna Park. Siempre lo habité en la piel de Drácula, pero otra cosa es, bueno, yo solo frente a un público que obviamente va a estar conmigo celebrando este recorrido de mi carrera de 35 años, ¿no? Y va a ser para mí un espectáculo maravilloso porque contamos con la orquesta de Ángel Maller, que es la Boston, perdón, la Buenos Aires Pop, y es una orquesta de 60 músicos, una orquesta inmensa que, bueno, ya me imagino cómo va a sonar eso, ¿no? Es una experiencia que creo que va a ser única, que el público la va a disfrutar y va a ser eso, una celebración a mi camino, ¿no? A mi carrera. Es que si al público le mencionás algunos de los temas que vas a estar tocando, yo creo que ya está, ya hay que decir, no, no llego al viernes, quiero ahora que empiece. El fantasma de la ópera, la belleza y la bestia, Drácula, bueno, y seguí vos con tantos temas, ¿no?, que vamos a estar disfrutando el viernes. Sí, que tiene que ver con los musicales que yo he encarnado y que muchos ya me han visto, pero bueno, están todos condensados en una sola noche, así que va a ser uno más bello que otro, ¿no? Obviamente comenzando desde los musicales que hice con Cibrian Maller, Jordado de París, Mil de una noches, Dorian Gray, y continuando justamente por estos musicales internacionales que he hecho como Los Miserables, La Villeta Bestia, Fantasma de la Ópera, Mi Ópera Prima, Jack el Estripador, y los musicales que yo me he encargado como productor artístico de llevar escenas como Jackie D. Hyde, bueno, Los Fantásticos, Papay de los Piernos Largas, y Infantable Drácula, que claramente Drácula va a estar esa noche como parte del show. Y con algunas sorpresas, porque el público no me conoce cantando ópera, así que va a haber algunas piezas óperísticas también. ¡Qué maravilla! ¿Cómo estás, Juan Luis Almeida? Te saluda. ¿Cómo estás, Luis? Todo bien. ¿Te puedo sacar un poquito de lo profesional? Sí. Obviamente que la trayectoria te calma un poco los nervios del debut, pero digo, ¿qué se siente llegar a Lunapar con tanto éxito atrás y ahora como solista, no? Bueno, a ver, lo de los nervios, te digo, sigue estando, y es más, para mí en un estreno, y esto es un estreno porque es una única función, es un momento de alto nervio y alta tensión, porque bueno, uno sabe que espera, que el público espera de uno, y esa expectativa de alguna manera presiona y condiciona. Yo voy a conectarme al revés, ¿no? Para no dejarme devorar por estos nervios, voy a conectarme justamente con el placer con el cual el público viene a ver el espectáculo y a disfrutarlo, ¿no? Claro, con las expectativas muy altas. Lo que pasa es que tanta trayectoria te pone la vara muy alta, Juan. Claro, y aparte que uno va marcando la vara, ¿no? Claro. Pero la diferencia es que cuando uno hace un musical o hace una obra, todo está repartido, digamos, el personaje de uno tiene sus momentos y está repartido entre otros. Acá, en el concierto, soy solo yo, todo el tiempo, sosteniendo un show donde los temas principales son los temas más difíciles de todas las obras, ¿no? Es el momento de virtuosismo, ¿no? ¿En qué momento de tu vida se te dio por hacer esto? ¿Cómo resolviste? Es decir, yo quiero ser la única voz y voy a ir al Lunapar y lo voy a hacer. ¿Cuándo fue eso? ¿Tomando un café? Bueno, en realidad no se me ocurrió a mí, se me ocurrió a Ángel Mader. Claro. Ángel Mader lo produce y, bueno, es la idea justamente de él que es llevarme a Lunapar, porque yo le digo, Ángel, ¿estás loco? ¿Lunapar yo solo? ¿Te parece? Claro. Y me dice, yo creo que sí, vos sos un artista que se merece ese espacio, ese lugar, y que él pensaba justamente esto, ¿no? Que el público pueda ver a Juan Rodó, al cantante, a la voz fuera de la obra, ¿no? Y que pueda disfrutar justamente del artista solo, así como los grandes conciertos que se hacen en Las Vegas. Bueno, él soñó lo mismo, una orquesta gigante y yo solo con mi voz. Vos solo ante el mundo serías. Claro. Una cosa así, se apagan, se apagan todas las cosas, se enciende el reflector y arranca Juan Rodó. Así es. Es un momento... Es una movida grosa, ¿eh? ¿Te pusiste a pensar? Sí, un poco sí. Claro, temoriza y al mismo tiempo es muy especial, ¿no? Es muy especial y creo que después de tantos años merecido. Y sí, y sí, ya está, después de toda esa trayectoria, a ver, si yo leo tu currículum también hubiese dicho lo mismo. Te hacíamos la producción, mirá, de haberlo sabido íbamos con la producción, acá Luis que es productor de distintos canales y ya estábamos vendiendo, mirá. Ya viendo el currículum, arrancá ahora. La verdad que es una puesta en escena jugada, ¿eh? ¿Y cuánto dura el espectáculo, Juan? Bueno, son dos horas de show, donde, bueno, se van a atravesar diferentes momentos de todas las obras. Obviamente, de todas las que hice, no están todas porque si no el concierto duraría tres horas y media. Claro. Y no es la idea, pero bueno, son los temas principales de los momentos más representativos de cada musical. Y, bueno, también el contacto con el público y el diálogo que seguramente va a haber, porque esto es... Hay un tema que explota al público, que vos decís, este yo sé que explota, lo pongo al final, lo pongo al comienzo, lo pongo en el medio. ¿Cuál es el que más te piden? Mirá, yo creo que hay varios momentos, pero sí, hay un momento, porque todos son temas así cruciales. Todos, sí, sí, sí. Pero creo que hay un momento que sí sé que va a sorprender mucho, que tiene que ver con el musical Jekyll y Hyde, donde hay una canción que es un dúo con uno mismo, que es la confrontación, ¿no? Donde Jekyll canta contra el Mr. Hyde y este rol de desdoblamiento en el escenario, yo sé, porque es muy efectivo y muy efectista, que el público va a estallar ahí. Juan, nos están escuchando, aunque sea feriado y mucha gente se fue, nos están escuchando mucha gente. Desde el auto, desde donde estés. Desde YouTube, estamos en YouTube en vivo, estamos en AM1220, por la plataforma, nos están escuchando mucha gente. Y digo, ¿cómo se conecta la gente o cómo te sigue primero y después dónde puede conseguir la entrada? Bueno, conmigo, a través del Instagram, juanrodó.oficial, puede comunicarse. Las entradas se venden a través del portal de Luna Park, que se llama Ticket Portal. Y a través del Ticket Portal la pueden comprar muy fácilmente. Y escúchame, vas a estar el 20 de octubre, falta nada, el viernes. ¿A qué hora? ¿20.15? ¿20.15? Ah, tempranito empieza. Por lo que escuché, única función, ¿no? Única función, sí, sí. O sea, te la perdiste y te jodiste. Exactamente. Escúchame, nosotros que salimos a las 9 de hacer el programa, llegamos, aunque sea para el final, estamos a pocas cuadras, acá de Luna Park estamos a 4 cuadras. Sí, la realidad es que se pone 20.15, pero la realidad es que no va a empezar antes de 20.30, seguramente. Ah, entonces salimos de la radio a las 9 y nos vamos. No, eso es lo que podemos hacer, Juan, va a estar una persona, uno de nosotros dos va a estar allá en vivo. Dale. Perfecto, perfecto, ya lo van teniendo. En media hora, aunque sea, vamos a salir en vivo. Sí, genial, excelente. Vamos a salir en vivo con la presentación. Y si no, se los retrasamos un poquito para que lleguen. No, y te digo más, no sé, no me quiero jugar, pero no sé si no hago la hora completa desde el Luna Park. Y sí, ¿por qué no? Hacemos la hora completa. Mira, el operador se está agarrando la cabeza y te está diciendo, ¿qué está diciendo este hombre? Mirá que como productor no le chingo mucho. La hora completa desde el Luna Park. No sería mala idea, no sería mala idea. Promocionando la obra, hablando con vos y escuchando los testimonios de aquellos que te van a ver. ¿Qué expectativa tiene la gente que se va a sentar ahí en una butaca a escucharte? Yo creo que Luis tiene ganas de que le digan, shh, dejame escuchar. Bueno, no, no, pero arranquemos el vivo antes de que puse la función. Después nos callamos todos. Claro, claro. Maravilloso. Podríamos hacer una movida de esa para el próximo viernes, ¿eh? Algo distinto acá en Ecomedios. Transmitimos, al menos una horita transmitimos en vivo. Después si quieren ver todo el show, que tienen que ir a ver, porque nos lo vamos a poder transmitir todo. Maravilloso. ¿Te parece bien? Me parece bárbaro. Listo, yo ya lo cierro, yo se lo cierro acá. Yo lo cierro acá. El próximo viernes le decimos a toda la audiencia, el próximo viernes desde Lunapar. Yo lo cierro acá. Así que Juan, nos estamos viendo, en la semana nos ponemos de acuerdo y el viernes hacemos el vivo desde Lunapar. Vale, le decimos a Gloria Nach, que bueno, facilitó el contacto para que podamos hacer esta nota. Y bueno, estamos en comunicación a ver si logramos hacer este duplex en directo desde Lunapar. Le vamos a preguntar, le vamos a preguntar acá al operador cómo hacemos el vivo para YouTube y ya arrancamos con todo. Genial, genial. ¿Eh? Gracias, chicos. Bueno, por favor. Pero. Gracias a vos. El viernes próximo. Sí, señor. En ese concierto único que realmente creo que va a estar. Y te digo más, voy a llevar guantes de box para no perder la esencia de lo que es el Lunapar. Exactamente. ¿Está bien? Como hacía Tito. Exactamente, como hacía Tito. Te mando un abrazo y gracias por haber pasado por Ecos en la noche. Silvana, besos gigantes. Gracias, gracias, lo mejor. Un abrazo. Chau. Bueno, listo.